Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro encuentro diario con la salud, su médico en casa para estar bien informados en temas de salud y bienestar. Aquí está el tema del día. Las enfermedades infecciosas o virales emergentes están en aumento, fundamentalmente a causa de la densidad y la movilidad de las poblaciones. Son causadas por microorganismos patógenos como bacterias, virus y hongos y pueden transmitirse directa o indirectamente de una persona a otra. Además, algunas de ellas son letales para el ser humano, como el ébola. Varias de estas enfermedades pueden permanecer silenciosas, pero en un determinado momento que ocurren cambios climáticos o ambientales a su favor, pueden resurgir causando brotes y epidemias de consideración con gran impacto en las sociedades. Algunas son la gripe aviar, la gripe pandémica H1N1 y el chikungunya, entre otras. Conozca los síntomas, riesgos y tratamiento hoy en su médico en casa. Virus como el zika, el dengue y el chikungunya pueden ser un riesgo para la salud, constituyen un riesgo para nuestra salud. ¿Cómo prevenirlos? Y cuando hablamos de este tipo de virus, pues no solamente hablamos de esas zonas rurales, no. Esos son virus que están aquí, son enfermedades o mosquitos que son urbanos. Es el tema del día hoy en su médico en casa. Yo los invito para que estén muy atentos a esta información que es bien importante. Cada año enfermedades infecciosas provocan la muerte de 15 millones de personas en el mundo. Y cuando hablamos de estos tres tipos de virus, básicamente hablamos del dengue, que es el más grave de todos y puede llevar a la muerte. Se trata de seres vivos, bacterias, hongos o parásitos que se adaptan a las presiones ambientales y cambian o mutuan. Tema del día hoy en su médico en casa, tenemos líneas telefónicas para que participen. Los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Zona endémica y en este momento hay epidemia de dengue en Colombia. Eso no significa que hay que descuidar o bajar las alarmas en relación con los otros dos virus, que son chikungunya y el zika, de los cuales vamos a hablar particularmente hoy. Está con nosotros el doctor Pablo Uribe Restrepo. Él es médico de la Universidad de Antioquia con estudios en medicina tropical en el CES y además es voluntario de la Cruz Roja. Antioquia, bienvenido doctor. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme, Yasmin. ¿Por qué hay epidemia en este momento de dengue en Colombia, doctor? Es el comportamiento normal de la enfermedad. Somos un país endémico, es decir, todos los años, durante todo el año presentamos casos de dengue y cada tanto tiempo presentamos una epidemia, que es decir, aumentan de forma marcada esa cantidad de casos que se ven. Bueno, uno diría, una persona tiene dengue, medio dengue, medio chikungunya o medio zika, que de pronto decimos, no, es que son virus que no están tan cercanos a mí, pero he conocido de muchos casos, ¿qué tan graves pueden ser estos virus, doctor? ¿Por qué se complican y por qué algunos de ellos, como el dengue, pueden llevar a la muerte? Son graves, pero no muy frecuentemente son graves, ese es el problema. La mayoría de la gente va a presentar síntomas leves o no va a presentar síntomas. ¿Pueden pasar desapercibidos? Pueden pasar desapercibidos, la mitad de los pacientes a los que les da dengue no les da fiebre, no sienten absolutamente nada y hacen un ciclo viral dentro de su cuerpo. Lo mismo con el chikungunya, se habla que solo el 70% hacen síntomas, con el zika el 30% hacen síntomas, es decir, la mayoría no presentan ninguna cosa, pero no dejan de ser graves, ¿por qué? Porque los tres pueden llevar complicaciones. El dengue, como lo mencionabas, es el más letal de todos, es el que puede matar. Y para mucha gente eso será lo peor, la muerte. El chikungunya es el clínicamente más severo, a la gente la va a dejar a muchos con dolor crónico durante meses o incluso años. Que son como las secuelas del chikungunya, doctor. Las secuelas, una artropatía crónica después de haber presentado la viremia. Mejor dicho, deja un dolor crónico o como una especie de fibromialgia en la persona que lo desarrolla. Es como que te quedara el chikungunya para meses o años. O toda la vida. O incluso toda la vida. Se han visto que puede durar 10 o más años. Pues entonces hay que estar atentos a la sintomatología de estos tres virus, de los cuales estamos hablando hoy en su médico en casa, que es bien importante identificarlos, diagnosticarlos a tiempo y evitar, por supuesto, complicaciones. Y para eso son espacios como este, para que hagamos énfasis en la prevención, doctor. ¿Cómo identificar los virus? O sea, estamos hablando de tres. Tres enfermedades diferentes. ¿Presentan síntomas iguales o son diferentes? ¿Y cómo no confundirlos con un resfriado, por ejemplo? Tienen síntomas clásicos. Sí. Algunos presentan como en dengue se describe mucho un brote muy característico. ¿En dengue prima la fiebre? No siempre, ese es el problema. La mayoría de los casos, tú por clínica solo no lo puedes diferenciar. Incluso la mayoría de los casos, tú te vas a guiar porque enfermedad está circulando en el momento en la zona. Se están presentando muchos casos de dengue, asumes que es un dengue. Se están presentando muchos casos de chikungunya, asumes que es un cuadro de chikungunya. Entonces vamos a separarlos, a ver. ¿Cuáles son los síntomas del dengue? ¿Cuáles son los síntomas del zika? ¿Y cuáles son los síntomas del chikungunya? Y que no se confundan los tres. Listo. Que sean parecidos. El dengue produce fiebre, dolor en el cuerpo, dolor en la cabeza y brote. El chikungunya produce fiebre, dolor en el cuerpo, dolor en la cabeza y brote. El zika produce fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo y brote. El zika característicamente también produce mucho brote en los ojos, que no es tan frecuente en los otros dos, pero que también lo pueden presentar. Es decir, clínicamente son la misma cosa. Muy pocos pacientes tienen los síntomas tan típicos que tú digas, ese es un dengue, no le busque más, o ese es un zika, no le busque más. La mayoría van a ser indiferenciables, en muchos casos indiferenciables de otras enfermedades virales que producen fiebre. Exactamente. Vida, incluso un resfriado. Infecciones respiratorias. El dengue puede producir ciertos síntomas respiratorios, pero no es lo más frecuente, pero también se ve. Pero entonces, doctor, que es lo que yo quiero que dejemos claro y un mensaje bien importante para los televidentes, es cómo hacer un buen diagnóstico que realmente se trate de un dengue, de un zika o de un chikungunya y que no haya un diagnóstico equivocado, por decirlo de alguna manera, como suele suceder, y que sí se aplique el tratamiento correcto, aunque estos virus, tengo entendido, que no tienen tratamiento. No tienen cura, tienen tratamiento. El cuerpo solo controla el virus, en 5, 7 o 10 días, dependiendo de cuál de los virus. Pero el tratamiento para los síntomas. El tratamiento se da para los síntomas y en ciertos momentos se vigila al paciente para ver si se pueden presentar complicaciones y controlar dichas complicaciones. Entonces uno controla los síntomas mientras el cuerpo se cura solo. Muy bien, vámonos al fondo del asunto, porque es que está en casa, puede estar en casa el mosquito, qué debemos hacer, cómo prevenirlo, cuáles son esas precauciones o medidas que hay que tener. Hoy estamos hablando de zika, dengue y chikungunya, tres virus que constituyen un riesgo para nuestra salud. ¿Cómo prevenirlos? Nuestras líneas telefónicas están activas para que participen en el 232-4604 y 018-051-5015. Vamos entonces al fondo del asunto, doctor. Factores de riesgo, causas, cómo atacarlas para prevenir y que no se propaguen estos virus. Yasmín, el riesgo de controlar la enfermedad es estar en el ciclo de transmisión de la enfermedad. El mosquito que la transmite por lo general está debajo de 2.200 o 2.000 metros de altura, está en climas como el de Medellín o más calientes. El mosquito es doméstico, es decir, él se alimenta y se reproduce dentro de los hogares, dentro de las casas. ¿Es el Aedes aegypti? Aedes aegypti. Él se reproduce en el agua, necesita agua, contenedores con agua, los platos que ponemos debajo de las maceras, los que recogen agua en canecas en los baños, los que tienen la poncherita de agua para el perro que nunca lavan, nunca limpian. Todos esos son sitios donde se puede reproducir el mosquito. Florero, el mosquito, su ciclo de reproducción se demora más o menos una semana. Si el mosquito estaba enfermo del virus, todos los mosquitos que nazcan van a tener el virus. ¿Y son aguas estancadas, doctor? ¿Aguas que están contaminadas, que están sucias o puede ser agua limpia también? Él es quisquilloso, le encanta el agua limpia, prefiere el agua limpia, pero tampoco se va a morir por no coger agua sucia. Si solo encuentra agua sucia, dice, me tocó, pero a él le gusta el agua limpia. Ya saben, entonces, lo más importante, prevenir. Doctor, ¿por qué constituyen un alto riesgo estos tres virus? Y sobre todo en el caso del dengue que está tan presente en este momento y que hay epidemia en Colombia y en las zonas urbanas. Constituyen un riesgo porque tenemos todos los factores para tenerlos. Tenemos las personas con dengue, que le pueden pasar el dengue a los mosquitos. Tenemos los mosquitos presentes y tenemos la circulación del dengue. Entonces, eso se presta a que se transmita la enfermedad. Entre más se presente, más probabilidad hay que se siga aumentando. Eso más es exponencialmente. Entonces, entre más aumenten los casos, más probabilidad hay que sigan aumentando hasta que a tanta gente le haya dado dengue, que se generen defensas al serotipo que está circulando. Y saben que es lo peor de todo, que muchas veces nos quedamos tranquilos porque decimos, bueno, no, son virus que se presentan en zonas rurales, están lejos de la ciudad. Pues no, esos virus están precisamente aquí en la ciudad, son virus urbanos. A esta hora saludamos a Mérida, que está en Bogotá. Bienvenida, gracias por acompañarnos. En Bogotá. Adelante con su pregunta. Muy buenas tardes. Sí, señora. Para participar en el programa. Adelante con su pregunta. Bueno, yo quiero saber si estos virus de los cuales están hablando da también en Tierra Fría y si a una persona le puede dar los tres virus a la vez. Si le pueden dar los tres virus a la vez es su pregunta. Sí. Muy bien, gracias por acompañarnos, señora, desde la ciudad de Bogotá. Doctor, ¿es posible esto? Que ataquen al paciente a una persona tres virus al mismo tiempo. Para responder de Mérida. Sí, es posible, es poco probable, pero si estoy tan de malas que me pico un mosquito que tenía los tres virus, tiene la capacidad de transmitir los tres. Así como si estoy padeciendo una de las enfermedades y me pico un mosquito que tiene la otra, se me puede agregar la enfermedad, pero es muy poco frecuente. Pero biológicamente puede pasar. ¿Qué de en Tierra Frío? En laboratorio, en laboratorio lo he leído, en pacientes como en forma natural no sabría decirte, la otra pregunta del evidente que se da en clima frío. El mosquito no le gusta las alturas a más de 2.000 metros. En Antioquia lo han identificado hasta 2.300 metros, pero no se sabe si a esa altura sea capaz de transmitir las enfermedades. Entonces, por lo general, en Bogotá no va a ser frecuente. ¿Qué pasa? Si salen a Girardot, si salen a Tierra Caliente, cerquita de Bogotá, les puede contagiar el virus, vuelven a sus casas y padecen la enfermedad. Ahí sí, virus como el dengue, zika y chikungunya, es el tema del día hoy en su médico en casa. Estos virus aparentemente no son malos, pero resulta que sí, sobre todo el dengue, que en algunos casos puede ser mortal. Ahorita vamos a hablar del tratamiento, o sea, básicamente, qué tipo de medicamentos, por ejemplo, o esos cuidados que hay que tener en casa, porque antes saludamos a Ramiro, que se encuentra en Bucaramanga. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en su médico en casa. ¿Y cuál es su pregunta? Lo que yo quiero saber, porque es que estoy en cama, hace cuatro días me mandó a la cama, digamos, un bochorno, un desaliento, un dolor de espalda, y yo siempre he sido, digamos, una persona fuerte, deportista, y yo le achaco eso, digamos, a que aquí a 10 kilómetros hay un recicladero de huesos, pero también queman sangre y queman las plumas de los pollos, y tanto a la porquería ahí. Y nosotros, digamos, yo le achaco eso porque es un olor pestilencial, ellos no tienen tratamiento, ellos no le hacen tratamiento como debe hacerlo, pero con azufre y cal, entonces yo le digo, si el problema también es por los malos olores. También se da por los olores, le entiendo, doctor, usted le entendió la pregunta. Ramiro, en este caso, para la transmisión de estas tres enfermedades, lo que estás describiendo no es un factor de riesgo, no favorece la transmisión, eso puede asociarse a otro tipo de bacterias y otro tipo de enfermedades, pero estos tres virus dependen mucho del mosquito que los transmite, y el mosquito, como te dijimos, le gusta el agua limpia dentro de las casas, no esas materiales en descomposición y esos suelos no tratados, esas basuras que tú describes, no se asociarían a estas tres enfermedades. La basura sí, si dejan botellas de plástico, cualquier tipo de contenedor que pueda recoger agua tirado, ahí se puede reproducir el mosquito. Entonces, como tal, la material en descomposición no, pero la basura sí, porque se puede volver un criadero de mosquitos. Dengue, zika y chikungunya son tres virus que constituyen un riesgo para la salud. Ahora, cómo se contagian por el ambiente, de persona a persona, sabemos que por el mosquito sí, y cómo es el tratamiento de eso, hablaremos después de la siguiente pausa, muy breve, aquí en Su Médico en Casa, es el tema del día, volvemos con ustedes en un minuto. Quédense con nosotros. En Su Médico en Casa hablamos de salud y bienestar. Es muy importante tomar notas sobre los datos que tenemos a continuación a propósito del tema del día. Gracias por continuar con nosotros. Dengue, zika y chikungunya. La propagación del dengue, chikungunya y zika depende de la presencia de personas infectadas y del mosquito transmisor. Por eso, es necesario tener en cuenta las medidas de prevención. El contagio solo se produce por la picadura de mosquitos infectados. No se transmite de persona a persona a través de los animales ni de objetos, con excepción del zika, que además se transmite a través de relaciones sexuales. Como no existen vacunas que prevengan estas enfermedades ni medicamentos específicos que las curen, la medida más importante es la prevención, principalmente eliminando todos los criaderos de mosquitos, es decir, todos los recipientes que contienen o pueden acumular agua, tanto en el interior de las casas como en sus alrededores. Algunas medidas de prevención son las siguientes. Mantener los ambientes libres de mosquitos utilizando espirales, pastillas o insecticidas. Ubicar, en la medida de lo posible, telas metálicas o tejidos mosquiteros en puertas y ventanas. Utilizar repelente de extra duración. Vaciar baldes y latas para no acumular agua en ellos. Tapar las botellas con o sin agua. Poner bajo techo las cubiertas de neumáticos. Mantener tapados los tanques de agua. Limpiar diariamente los bebederos de animales, como decía ahorita el doctor. Vaciarlos, cepillarlos y volverlos a llenar. Mejor dicho, todas las medidas de higiene que hay que tener en casa importantísimas para prevenir este tipo de virus. Doctor, ¿cómo es el tratamiento? El tratamiento es horrible para la mayoría de las personas porque tienen una enfermedad que los está haciendo sentir muy mal y van a ir al médico y les va a decir tome acetaminofén. Eso va a hacer que muchas de las personas que se van a enfermar en la casa, después del primer paciente, no consulten. ¿A qué? Si me van a mandar solo acetaminofén. Es que las EPS, es que los hospitales, es que los médicos de hoy en día solo saben mandar acetaminofén. Acetaminofén, solo mandamos acetaminofén en dengue porque los otros medicamentos pueden llevar a complicaciones. ¿Como cuáles? Entonces, el tratamiento. Tienen metabolismo en el hígado y el dengue afecta el hígado, entonces podemos aumentar esa carga hepática y llevar a que se complique la persona. Por eso preferimos el acetaminofén, que es el mejor tolerado. En los otros dos no se ve esa complicación, pero hasta que tú no descartes un dengue, no puedes usar esos otros medicamentos. Doctor, cuando hay complicaciones cardíacas, lo hablábamos ahorita antes del programa. Son más frecuentes en dengue y en chikungunya, después de la fase aguda de la enfermedad. En zika se han visto, en recién nacidos, hijos de madre con zika. Madres que tuvieron zika durante el embarazo, los niños, las complicaciones más frecuentes son del sistema nervioso, del cerebro, pero también se han visto ciertas complicaciones cardíacas. En los adultos que han muerto por chikungunya en Colombia, se han visto que ha sido principalmente por complicaciones cardíacas, pero han sido muy poquitos casos. El chikungunya no se asocia mucho con letalidad, se asocia más con dolor crónico después de la enfermedad. Y en dengue, aunque se han visto complicaciones cardíacas, el dengue tiene muchas complicaciones, porque en la efervescencia, cuando se va la fiebre en el dengue, es el momento crítico, es el momento más peligroso, porque se presentan las complicaciones hemorrágicas y vasculares. Las venitas se vuelven más permeables y pueden afectar los diferentes órganos. Y en el caso del chikungunya, doctor, sabemos que deja secuelas como dolor en las articulaciones, por ejemplo, ahorita lo decíamos, dolor crónico que podría confundirse con fibromialgia. ¿Puede ser mortal también? Casos de mortalidad se vieron en Colombia. Son muy escasos, son muy contados, sí puede haber, pero no es muy típico. Vamos a saludar a Oliva, que se encuentra en el municipio de Bello. Gracias por acompañarnos. ¿Y cuál es su pregunta? Muy breve, ya nos quedan pocos minutos. Buenas noches. Sí, señora. ¿Qué programas tan interesantes? Muchas gracias. Adelante con su pregunta, Oliva. Yo tengo una inquietud, hace algún tiempo hubo una campaña acá en Bello para erradicar el dengue. Yo quisiera saber si realmente sí se logró algo. ¿Para erradicar el dengue? Sí, sí, hubo una campaña que hizo, inclusive vinieron estudiantes de la Universidad de Antioquia, nos visitaron y dijeron que iban a colocar unas trampas, nos explicaron en qué consistía, pero nunca vinieron. Vamos a ver entonces qué nos dice el doctor sobre esta inquietud tan interesante, porque es que se trata del tema de prevención. Gracias, doña Oliva, por acompañarnos. ¿Se puede erradicar este tipo de virus, el mosquito? Hay múltiples campañas y múltiples instituciones trabajando en eso, trabajando en la erradicación del mosquito y poniendo trampas. La Universidad de Antioquia particularmente tiene uno que la gente ha escuchado del Volvaquia, que es un tipo de bacteria que afecta el intestino del mosquito y evita que se transmita el virus al mosquito y así el virus no puede transmitir el mosquito. Eso apenas se está desarrollando y todavía no está claro si va a ser un éxito y va a erradicar completamente el virus o si va a ayudar a disminuirlo. Es algo que apenas se está estudiando. Doctor Pablo, gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa, gracias también a la Cruz Roja Antioquia, porque está adelantando una labor bien importante en el tema de prevención en relación con estos tres virus. Ustedes verán al final el teléfono por si necesitan alguna información. Gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Quédense con la programación de Tele Antioquia. Allá viene su caso en casa. Chao. 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 Gracias por ver el video.